Hubo este episodio en el Lago Ranco con un empresario y ahora recurrieron al CERNAC puntualmente por la venta de sitios o casas o departamentos en la zona costera de Chile que aseguran tener derecho a playa privada. ¿Son muchas las publicidades engañosas que se ejercen con esto de acceder a una playa privada? Es técnicamente justo eso, es publicidad engañosa en virtud de lo que establece la Ley de Derechos de Protección del Consumidor, en su artículo 28, letra C. Cuando una persona finalmente ofrece como característica relevante de un producto algo que no tiene. Yo puedo ser una persona natural que quiere vender o arrendar su casa o una corredora que quiere vender o arrendar una propiedad, con eso ganar un porcentaje. Y en muchas ocasiones lamentablemente ocurre que esas personas o esas empresas dicen, se vende, se ofrece, se arrienda, no sé yo, 5 hectáreas con playa privada. Eso de la playa privada no existe en Chile. O sea, una cosa es acceso a la playa y otra es playa privada. La playa privada técnicamente no existe. Entonces cuando te ofrecen una playa privada como característica relevante o esencial de un bien que te están vendiendo o arrendando, es publicidad engañosa. Por eso le llevamos la semana pasada, esta semana, al CERNAC, 31 casos de esta naturaleza, principalmente de playas de lagos. 31. 31. Entre la región de Valparaíso y los lagos, que esta es una primera ola de denuncias que nos ha llegado en torno a eso, en torno a personas que ofrecen algo que es de todos los chilenos. Volvemos al mismo tema. Claro. Yo no puedo ofrecer una playa privada si la playa es técnicamente un bien nacional de uso público definido en el Código Civil. Pero es que ahí no me cuadra algo, querido ministro, porque hay gente, por ejemplo, que, no sé, vamos a poner un ejemplo típico, pasa por afuera en la autopista de Las Tacas y te están ofreciendo en un arriendo un departamento con playa exclusiva y privada, cuidada por guardias privadas. ¿Cómo le explico entonces al común de los chilenos que esa playa es pública? ¿Cómo le explico al común de los chilenos que esos guardias privadas no tienen ninguna posibilidad de impedirte el acceso de tu poder ingresar a ese condominio? En eso estamos, y ahí un poco la pregunta anterior, claro, ¿qué ha pasado con el ministerio antes? Lanzamos esta campaña el año pasado, en diciembre, recibimos 1.400 denuncias en torno a mal uso y falta de acceso a playas que son públicas, que es el triple de lo que había recibido el ministerio en años anteriores. Modificamos la ley, hoy día también hay una sanción de 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia para quien impida entrar a una playa cuyo acceso ha sido fijado por el intendente. O sea, aquí depende si el acceso ha sido fijado o no por la autoría. Si el acceso no ha sido fijado por la autoría, en teoría el particular me podría decir, usted llega hasta aquí nomás. La gente entra a la playa por el acceso público. Si no hay acceso público a un lago o a una playa de mar, las personas tienen que recurrir al ministerio, nosotros recurrimos al intendente, el intendente fija un acceso y las personas entran por ahí. Obligatoriamente me tendrían que hacer un camino alternativo al del condominio para que yo llegue a esa playa. Sí, y si yo impido el acceso a ese camino, pongo una barrera, pongo un cerco, pongo árboles, impido que la gente entre, antes no pasaba nada. Fuimos al Congreso y les dijimos, oigan, parlamentario, no hay sanción. Y en dos semanas modificamos la ley y hoy día está esa sanción. Dos semanas, María. Yo siento que la gente hoy día como que... Está más empoderada. Y está más informada porque hace cinco años yo creo que nadie se hubiera atrevido, por ejemplo, ya, tú ponías el caso de las tacas. Sí, porque es un clásico. O sea, hay que, permiso, pero aquí yo tengo la misma posibilidad de instalarme en esta playa que el propietario del departamento, el departamento más rico de las tacas. ¿Dónde está el acceso? Pero hoy día yo siento que la gente ya sabe, está empoderada, se atreve más y es por eso. Y yo creo que estos virales que se han hecho conocidos han ayudado muchísimo también. Muy bien. Entonces, como que una publicidad, mejor publicidad todavía que la que podrían hacer ustedes como ministerio, que son como campañas políticamente más correctas. Yo creo que estas han tenido una repercusión súper fuerte en las sociedades. O sea, hay que, este es mi derecho y yo lo puedo hacer. Coincido plenamente. Las campañas de los ministerios, las campañas públicas son más fome. Me perdonen las personas que están a cargo de las campañas del ministerio nuestro, pero cuando son... Tienen poco impacto. Tienen un impacto distinto al que es informal y que proviene de la ciudadanía. Entonces, lo que ocurrió en el verano, creo que sí, da cuenta de un empoderamiento, de que la gente dijo, oye, nos van a defender, no tengo que pedirle permiso a nadie para estar en una playa y eso es muy bueno. Y eso a nosotros nos sirve. Finalmente, yo soy respetuoso de la propiedad privada, creo en los atributos de la propiedad privada, pero las playas en Chile son todas públicas. Eso no lo inventamos nosotros y le incomoda que le incomode, no vamos a cambiar. Ahora, ¿uno pone venta de terreno con playa privada en Google? Imagínate viviendo al lado de la ciudad más linda del sur, dentro de un parque privado y con tu propia marina. Toma. No voy a dar el nombre, pero hay otro que dice, no sé cuántas hectáreas con acceso a playa privada. No, cuánto caro. Pero si yo construyo el muelle, ¿de quién es el muelle? Pongámonos en el otro caso. Una persona que compró, que no es nuestra casa, con suerte, compró ahí. Y hoy día ve al ministro de Nola Chile, ve los comentarios de todo el equipo y dice, chuta, pero espérate un poco, yo compré con playa privada, pero esto no puede ser privado, esto es de todos los chilenos. ¿Puede esa persona demandar a quien le vendió ese terreno con la idea de una playa privada? Pero también creo que una pregunta, porque fue lo que nos preguntó el subdirector del CERNAC cuando le entregamos las denuncias. ¿Qué hacemos con las personas que han sido víctimas, finalmente, de este tema? De este engaño. De este engaño, y que resultaron ser víctimas de la publicidad engañosa. Esas personas pueden recurrir ante el CERNAC, también ante bienes nacionales. Vamos a colaborar para que alguien paye. En definitiva, acá no puede pagar molla, no puede, finalmente, no ocurrir nada frente a este hecho. Pero ahí tenemos otro problema, los plazos de prescripción de la ley del consumidor. ¿Perdón, qué cosa? Los plazos de prescripción de la ley del consumidor, estoy hablando de seis meses. ¿Seis meses? ¿Seis meses? Claro. Por eso, que quien compra hace seis meses va a dar 50 caras. ¿En el caso de las propiedades también? Por eso, sí. ¿Para cualquier cosa? Es que la ley del consumidor, la ley de protección del consumidor. Por eso que ahí hay un problema, que uno dice, sí, vamos a reclamar, pero ya, oye, a pasar los seis meses, lo sentimos mucho, fue un gustazo. O sea, pueden reclamar los que han comprado durante los últimos seis meses alguna propiedad con... Entonces, ¿a qué vamos, no? Es que apreciando que está el ministro de Técnica Legislativa, vamos modificando eso, vamos reglando eso. Pero ahí es cuando uno echa de menos peso en el CERNAC, ¿no? Con todo cariño para la gente del CERNAC. Noticias en Desarrollo, voy a mandarlas después por WhatsApp porque entiendo que hay una modificación a esos plazos súper cortos de prescripción, que son en realidad súper bajos. No, es horrible. Pero en definitiva, si una persona compró, y claro, pensando que es playa privada o no pensando que es playa privada, construyó un muelle. Para construir un muelle, para construir alguna infraestructura que te permita bajar o subir una embarcación, lo que hay que hacer es pedir una concesión. Ante el marino, en el caso de un lago, ante la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que depende del Ministerio de Defensa, ahí hay que pedir una concesión. Si uno no pide esa concesión, el quincho que hizo en la orillita, el muelle, la bajaba al bote, eso te viene nacional. Nadie ha pedido concesión en rappel. Eso no es lo que va a cualquier persona. ¿El quincho? Claro, porque oye, toda la gente... Si está en la zona que se inunda en el invierno, en el caso de las playas de lago, la playa técnicamente está entre la diferencia entre el límite de aguas máximas, donde llega en invierno el lago, y el límite de aguas mínimas, donde llega en verano. Lo construido en ese lugar está en la playa. Pero para que nos quede claro, si ya, yo tengo mi terranito y quiero construir un muelle para meter mi bote, pido la concesión. ¿Qué significa la concesión? Que le tengo que pagar a la Armada, que la Armada me da un permiso. Sí, las dos cosas. Se pide una concesión, te entregan un permiso, le entregan un permiso, uno paga una renta concesional un par de veces al año, y en virtud de eso, solo la persona que construyó eso puede usar. O sea, yo le puedo decir a alguien, sal de mi muelle, yo lo pagué. Claro, es un permiso de construcción, es como cuando vayas a la municipalidad y querés edificar, permiso para edificar y tenés que pagar los permisos correspondientes. Lo que pasa es que nadie sabe, porque no hay una cultura urbanística, por decirlo de alguna forma, que te diga que tenés que tener una concesión para tu muelle. Toda la gente llega y para los palos nomás al lado del lago, y nadie tiene idea que necesita una autorización de la autoridad. O sea, no pagar la patente comercial. Claro, si querés tener una lanchita, querés tener ahí tu cuestión del lago, pero si tenés que pagarle al estado lo que corresponde, porque estáis usando un bien nacional de uso público. No, pero yo puedo usar el muelle, en el caso de la Juli, yo no puedo usar el muelle de la persona, pero sí me puedo instalar en su playa. Si pidió la concesión, esa es la respuesta. Si pidió la concesión, la concesión está por el muelle, no puede usar el muelle, pero lo que es playa, no es su playa, es playa de todos, siempre. El muelle es privado. El muelle es privado, lo construyó él o esa persona, pidió la concesión, y si está de esa manera, no hay ninguna dificultad en que sea esa persona quien ocupe el muelle, la cancha de tenis, la balsita, digamos. Ahora le pongo más problemas, ministro. Por ejemplo, Culeo, según la definición de playa, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Porque ya no hay playa, porque ya no exista Culeo. Por eso le digo, pero se vuelve a inundar un poquito y tenés un problema, porque cómo lo define el código civil de la playa, que es lo que el ministro intenta explicar, que son las bajas y altas mareas, y ese pedazo que te queda entre la subida y bajada en verano e invierno, es lo que se denomina playa. ¿Qué ocurre cuando se te seca el lago, o baja el nivel, por ejemplo, un rappel, y se mete 100 metros para adentro de la playa? ¿Es playa? ¿No es playa? ¿Puede construir ahí la persona? Porque muchas personas ya se están alargando y están construyendo para allá, pues están haciendo quinchos e inundando. La típica frase nuestra es, hay que distinguir. En el caso de una laguna cuyas aguas nazcan y mueran en ese predio, esa laguna puede ser perfectamente privada. En Chile los lagos se definen entre los que son navegables por burques de más de 100 toneladas y los que no. Y hay un tratamiento para cada uno de esos casos. Pero cuando hay una obra estatal, una infraestructura pública, que finalmente permite secar una laguna, esa tierra pasa a ser fiscal. No es el caso de Aculeo. Ah, no, papá Fisco. O sea, laguna de Aculeo es fiscal. No es el caso de Aculeo porque eso se ha ido secando no por obras del Estado, sino que por otro tipo de razones. Entonces eso puede aumentar la propiedad de las personas que son ribeirales. Ahí se genera la accesión entonces de las riberas. Exactamente.